El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Vengan y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hoy sábado, 19 de junio del 2021, meditaremos los misterios gozosos. Encomendemos a todos los matrimonios, a todas las familias, para que crezcan cada día más en la fe. En la fe a María y a Jesús Eucaristía. Pedimos por la familia de la Cruz Pérez. Matilde Rincón, Carolina Pérez, Oscar Martínez, Amparo Ramírez, Luisa Rangel, Rosa Herrera, Leticia Damián, familia Mesa Damián, familia Hernández Mesa, familia Gallardo Mesa, familia Robles Mesa, familia Damián Ruiz, Catalina Urias, Carolina Urias, Rocío Hernández, familia Pérez Navarro, y ponemos también en nuestras oraciones a cada una de nuestras familias, para que cada día, Jesús haga nuestro corazón semejante al suyo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y te invito, hermanito, hermanita, para que recemos juntos este santo rosario, por las intenciones que acabamos de escuchar, y desde luego, también por las tuyas. Acuérdate que Dios sabe lo que necesitas, así es que tranquilo, y ten muchísima fe. Vamos a comenzar, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido, propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, ofrezco cuanto hiciere, en satisfacción de mis pecados, y confío en tu bondad y misericordia infinita, que me perdonarás por tu preciosísima sangre, y me darás la gracia para nunca más pecar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio Gozoso La Anunciación del Ángel a María, o la Encarnación del Hijo de Dios En este primer misterio, San Lucas nos relata el momento, cuando la Virgen María recibe la noticia, de que concebirá en su vientre al Hijo de Dios. María acepta, cree, confía y obedece el mensaje de Dios, guardando en silencio todo lo que el ángel Gabriel le había dicho. Pareciera muy sencilla la misión encomendada a la Virgen María, pero imaginemos por un momento estar en la situación de María, un adolescente a quien un ángel se le aparece, y le dice que concebiría a un niño por obra del Espíritu Santo, y que además sería la salvación del mundo. ¡Qué gran responsabilidad! El papel de la Virgen María no fue pasivo, al contrario, ella, la llena de gracia, fue escogida entre todas las mujeres para ser la madre del Hijo de Dios, y ella acepta voluntariamente el mandato de Dios. Esto se conoce como libre albedrío, que es exactamente igual a nuestro, pues María era tan humana como todos nosotros. Este libre albedrío es la libertad de elegir. Es importante destacar que la disposición de María es lo que permite que el plan de Dios pueda realizarse. La fe de María en creer en lo que no ve, es lo que nosotros denominamos abandono. Cuando nos abandonamos en Dios, estamos depositando toda nuestra confianza, dejando que se cumpla su santa voluntad. Señor Jesús, te pedimos que nos ayudes a mantener una actitud humilde, sencilla y obediente como lo hizo María, que podamos escoger siempre el bien, y que aceptemos con fe y confianza la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio gozoso. La visitación de María a Santa Isabel. Cuando María entra en la casa de Zacarías, y saluda a Isabel, esta se sorprende, porque el niño que lleva en su vientre, Dios altos, y con emoción se dirige a María con este saludo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Esta expresión es la segunda oración que compone el Ave María, que recitamos en el Rosario, la cual nos recuerda cómo fue reconocido Jesús por el pueblo de Dios, y a María como bendita por los méritos de su Hijo. María había creído lo que el ángel le había dicho, y por esa razón va a ayudar a su pariente Isabel, quien sabía que necesitaría de su apoyo, tanto en los quehaceres del hogar como en lo espiritual. Pues la situación de embarazo de Isabel, y el estado emocional de Zacarías, debió haber sido un evento muy difícil de sobrellevar en dos personas de tan edad avanzada, y sobre todo en aquella época. Este hecho, nos revela cómo María sobrepone sus propios intereses para ayudar a los demás. Podemos imaginar a María, joven, con algunos tres meses de embarazo, ayudando a su pariente anciana a lavar ropa, preparar comida, limpiar la casa, y posteriormente, atendería al bebé que acabaría de nacer. Señor Jesús, reconocemos que muchas veces somos apáticos para ayudar a los demás, y muy pasivos en el servicio de tu iglesia, en donde a veces ni siquiera nos acercamos a visitarte, sabiendo que allí nos esperas. Muéstranos cómo quieres que te sirvamos, y revelanos en donde nos necesitas para imitar a María en el servicio a los demás, tanto en lo material como en lo espiritual. María, dame tu corazón tan bello, tan puro, tan lleno de amor y de humildad, para sí mismo ser capaz de recibir a Jesús en el pan de vida, amarlo como tú lo amaste, y servirlo en los pobres. Te quiero, bendíceme. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso. El nacimiento de Jesús. Jesús nació en la humildad y sencillez de un pesebre, que no es más que un establo donde se colocan los animales en la noche. Allí podríamos imaginar a María y a José cuidando del pequeño recién nacido, en compañía de los humildes pastores, quienes también habían recibido el mensaje de un ángel de Dios, para que fueran testigos de aquel suceso que cambiaría el destino de todos. Fueron ellos los primeros en descubrir al niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Jesús llega a nosotros a través de María, y nosotros llegaremos a Él a través de María. Esta frase es la oración de todo creyente, por ser una oración de intercesión, en la cual pedimos a la Virgen que sea ella, quien presente nuestras peticiones, por ser ella la llena de gracia y bendita entre las mujeres. Señor, mi ignorancia y algunas veces mi falta de fe me impide reconocer que en cada iglesia hay un eterno Belén, porque estás presente en la Santísima Hostia Consagrada, en el Sagrario, el lugar donde reside el pan eucarístico, pan vivo y verdadero. Señor, quisiera que mi alma pudiera nacer de nuevo en humildad y sencillez, como el lugar donde tú naciste. Te pido que me regales el don de la fortaleza, para compartir sin vergüenza la alegría del gozo de llevarte en mi corazón, a todos los que aún no te conocen. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio gozoso. La presentación en el templo. Atendiendo a la ley de Moisés, de que todo varón primogénito debía ser presentado en el templo para ofrecerlo al Señor, María lleva a Jesús, siendo todavía un bebé, al templo de Jerusalén, y lo presenta por ser su Hijo único y primogénito. Por inspiración del Espíritu Santo, Simeón profetiza y revela el sufrimiento de Jesús, pues dijo a María, La Virgen María no se imaginaba todo lo que sufriría, pues a ella también el Señor le iba revelando los misterios de la pasión y muerte de su Hijo, y así la fue preparando para recibir el más grande de los dolores, la espada que atravesaría su corazón al ver a su propio Hijo crucificado injustamente. María es un hermoso ejemplo de perseverancia. Su modestia le permitía guardar cada momento de intimidad y cada momento de experiencia vivida con su amado Hijo. Él estuvo compartiendo con ella el mismo hogar hasta los 30 años. Es por eso que podríamos imaginar a Jesús con su madre desde sus primeros pasos, bajo el mismo techo, compartiendo una comida y momentos de largas conversaciones con Él. ¿Quién más que su propia madre pudo conocerlo con tanta plenitud? Señor, yo quisiera ser como María y como ella poder cumplir con los preceptos de la única iglesia que Tú mismo fundaste. Pero el desgano se apodera de mí y pongo en mi lista muchas actividades en las cuales Tú no estás. Ilumina mi mente para entender que solamente Tú me esperas en la Santa Misa para recibirte como el tesoro más grande del mundo. Y si así no pudiera, ¿por qué mi gracia me lo impediría poder escuchar Tu palabra y recibir Tu bendición a través de los discípulos que Tú mismo enviaste para bendecirnos? Los sacerdotes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús hallado en el templo. Cuando Jesús tenía 12 años, fue con su familia a la fiesta de Pascua que se celebraba en el templo de Jerusalén. Estos viajes consistían de largas caravanas de familias. Era costumbre de los judíos reconocer al niño a esa edad como hijos de la ley, debiendo asumir las responsabilidades de la misma. De regreso a Nazaret, María y José notaron que Jesús no estaba entre las familias y parientes en la caravana. Preocupados, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Fueron tres días de angustia y desesperación, hasta que deciden buscarlo en el templo. Y allí lo encuentran. María y José se llenaron de admiración y gozo de ver a su hijo en el templo, discutiendo con los doctores de la ley. Ellos, como padres preocupados, piden a su hijo una explicación para lo que él responde que estaría ocupado en asuntos de su Padre. Algunas veces, también Jesús se nos pierde en nuestras vidas. En las situaciones difíciles o en los momentos de tristeza y soledad, nos sentimos vacíos porque hemos perdido a Jesús o simplemente porque nosotros mismos lo hemos excluido de nuestras vidas. Señor Jesús, que en mis momentos de angustia y desesperación pueda yo buscarte y encontrarte en el templo, en el sagrario, y así como María y José, admirar y sentir el gozo de tenerte de nuevo en mi vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Dios te salve María, Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, bendita eres entre todas las mujeres llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto. En tus manos me encomiendo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. Dios te salve María Santísima, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María Santísima, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Santísima Madre Virgen María, en tus manos pongo todas las penas que hay en mi corazón. Cuida también de mi familia, protégenos, Virgen hermosa, para que siempre estemos muy bien, sobre todo, cerca de tu Hijo Jesucristo, y de esa manera, tengamos salud en alma y cuerpo, no nos falte nada, y haiga unidad en medio de esta familia, que tanto lo necesita. Oh Virgen María, gracias por escuchar mi oración, con este humilde Santo Rosario, que te ofrezco con mucha devoción. Amén. Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso de Insigne Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, Santísima Madre, acuérdate por favor de nuestras familias, de nuestras necesidades, de los pobres, de los abandonados, en especial de los niños. Reina del cielo, Virgen, abogada y protectora de los angustiados y necesitados, en tus manos nos ponemos. Amén. Ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio. Gracias por habernos acompañado, a Cristina, a mí. Que Dios te bendiga. Y por favor, salte a sonreír, que todo mundo vea que crees en Dios, que tienes fe y que en ti no reina la desesperanza, porque sabes que la Virgen María y nuestro Señor te acompañan siempre. Amén. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Amén. Amén.